Y en realidad es lo mismo, nunca hay mejoras. Exactamente, ya ha quedado de que los alimentos iban a dejar pasar muchas cosas para que se alimentaran los carceleros de acá. Yo tengo dos hermanos adentro y a mi esposo, y a lo contrario que las cosas mejoren, están peor. ¿Por qué? Porque ya hasta las cocinas les cerraron, tortillas no hay adentro. Entonces si supuestamente ellos quieren que se alimenten bien los carceleros, ya deben de tratar de que todo haiga. Ella había quedado que iban a dar tres comidas, y si solamente le dan un poco de agua de suco, y si le dan tres tortillitas, es mucho los carceleros. Porque en realidad no le dan, y una sola comida nada más le dan. Y dos panes a veces de esos bolillos que dijera que ya hasta ni lo come la gente ya. Si supuestamente ella dijo que al cambiar las cosas iban a ser normal, es para que ella hubiera tratado de que las cosas fueran mejor, no que se empeoraran. Y si ahorita se está ocasionando todo esto que están haciendo estos compañeros, es por las reglas que ella puso. De que les prohibió las frutas, poca comida. Nosotros por lo menos si ella no le da los alimentos, que nos deje pasar lo suficiente de comida. Y a veces no nos deja pasar la comida, sino nos prohíbe que no la pasemos. ¿Cuál es la diferencia que le está pagando cuando le pasan los alimentos? ¿Cómo los alimentos? ¿A los que ustedes les traen los alimentos? Pues nosotros les traemos a veces variada la comida. A veces les traemos un poquito de jamón, un poquito de queso, les traemos pollo en caldo, o sea, comida variada. ¿Pero qué les dicen que a los alimentos, a los alimentos, a los alimentos... Por ejemplo, cuando hay mucha comida, dicen que solamente debemos de traer tres, o sea, una porción para cada uno. Por ejemplo, si yo tengo a mi esposo acá adentro, y por decir, ellos me dicen, nada más vas a traer tres tamalitos, por decir, si yo voy a comerme los tres tamales, ¿y mi esposo qué va a comer? Y aparte, si le voy a invitar una comida a mis hermanos, ¿qué van a comer mis hermanos? Si supuestamente nada más me prohíben que traiga cinco piezas o tres, es lo más. Y me dicen, no, que nada más traigo tres empanadas, tres empanadas voy a comer yo. ¿Y mi esposo qué va a comer para estar todo el día? Por ejemplo, nosotros entramos a las nueve de la mañana, y salimos a las cinco de la tarde. Con unas comidas vamos a estar todo el día. Pues yo siento que están mal. ¿Nada es lo de sus familiares ahorita? ¿No sabe nada? La verdad no sabemos nada. Solamente sabemos, si estamos aquí, es porque nosotros, no, no, meramente nos enteramos porque estamos escuchando la bulla. Pero no porque nos avisen ellos como familiares, no nos han avisado. Solamente a mí me dio mi cuñada, oye, ya viste lo que está pasando. Yo no sé cómo lo hacen, que lo suben a la red, pero lo subieron. ¿A mí tiene caso de las visitas? ¿Qué días les tienen dicho que pueden venir? Pues en ese caso pasamos lo que es. Nosotros, la verdad, en lo que nos prohíben de la visita, no tenemos ningún problema en eso. Por ejemplo, nosotros pasamos sábado y domingo. Jueves y el martes traemos alimento. Entonces, si nosotros traemos los martes un poquito de alimento de más, dicen que no debemos de traer mucho, que poquito. Y si supuestamente acá los tienen sin comer a la gente, ¿y cómo vamos? Nosotros vamos. Aparte de estas anomalías, ¿qué otras le han externado?